hola amigos de jorge ramos y su ganga bienvenidos a la otra cara del fútbol si no tuvieron un buen fin de semana me importa un bledo y si no tuvieron lo felicito como carlito que me sigue rompiendo que otra vez en el estadio azteca river el gran river que le gana a boca la verdad una vergüenza todo no se si vieron la planilla de boca river a boca le pusieron un en vez del escudo de boca le pusieron un happy face a river lo escribieron con con b larga es con b corta muchachos después el técnico de river mario gallina señores no se tiene que jugar nunca más el partido el gran partido mundialista a ir en el estadio azteca además los organizadores se equivocaron carlito debería haber hecho por no sé por ejemplo para boca que juegue cuantemos blanco que lo ponen en todos lados y para river hubiese puesto chicharito si no juega de todas maneras seleccionó mi gana de fútbol chicharito con river y blanco con boca para la próxima vez para que llene el estadio partidos amistosos ya uno no pregunta cómo salió no sino cuántos se te lesionaron pero bueno algunas selecciones con tal de seguir llenándose el bolsillo juegan y juegan y juegan y se olvidan que lo más importante es el deporte como dice jorge ramo lo importante es el cómo en la forma y no el resultado pero bueno algunos carlito dice no que seleccionan todo menos más en la selección mexicana de fútbol por favor obviamente que queremos que todo el mundo se recupere para que tengamos un gran mundial que se aproxima pero bueno hablando de otros deportes el premio sandrín se lo va a llevar el manu ginóbili otro argentino para para ustedes que no le gustan los argentinos messi el papa ginóbili ginóbili que con san antonio le va a ganar a miami la gran final de la nb así que sigan participando y regresamos a jorge ramos y su ganga y y y y